Mevi Aguacates de Calidad fue fundada en 1994, una compañía enfocada en la calidad total de sus productos no solo para México, sino para el mundo, con exportación a países como Estados Unidos, Canadá y Japón. La visión une a proveedores, colaboradores y clientes. Ser la empresa mexicana exportadora de aguacate con mayor reconocimiento por su calidad en todos los mercados donde tiene presencia. Ser una empresa líder en las tendencias de la industria, la calidad en el producto y en el servicio es la motivación. Contribuir con el mejoramiento de la región y el desarrollo es la razón de ser. Mevi, con un proceso que comprende de inicio a fin, el cual es garantizado por medio de diferentes certificaciones. Por eso Mevi es una empresa de calidad internacional. Ofrecer el mejor aguacate para nuestros clientes en realidad inicia desde los viveros con la selección más fina de los árboles, que darán como fruto el complemento ideal para los alimentos. Los huertos Mevi albergan los árboles previamente seleccionados. El equipo Mevi, altamente certificado, cosecha los aguacates que serán transportados a la fábrica. Dentro de la fábrica, el aguacate pasa por diferentes operaciones. Recepción del producto. Selección de los mejores aguacates. Operación de limpiado. Posteriormente, es perfectamente etiquetado y clasificado por su peso. El empacar el producto es solo el inicio, porque también el aguacate Mevi se distribuye en diferentes partes del mundo. Conocimiento en el manejo y producción de aguacate desde 1974. Experiencia como empaque y comercializador para exportación del aguacate otorga gran ventaja competitiva. Desde el árbol hasta los mercados que lo demandan. Mevi. Aguacates de calidad. Experiencia como empaque y comercializador para exportación del aguacate.